Hola, bienvenidos a este nuevo curso de composición fotográfica, en donde en una salida de búsqueda urbana vamos a hacer distintas fotos basándonos en las reglas de composición. La principal regla de composición es la regla de los tercios. ¿Qué dice esta regla? Que nosotros vamos a dividir en tres columnas y tres filas nuestro ocular, o sea, nuestro encuadre o la foto que vamos a hacer imaginariamente, o a veces algunas cámaras traen para tener la cuadrícula activada dentro del encuadre, lo que me va a hacer es dividir el encuadre en tres columnas, tres filas, y la intersección de estas líneas van a quedar marcados cuatro puntos que nosotros vamos a decir que es el punto de interés, o el punto fuerte de la foto. ¿Qué significa esto? Cuando nosotros decimos componer, es tomar los elementos de nuestro encuadre, o los elementos a los cuales nosotros queramos mostrar, y con eso ubicarlos dentro de nuestro encuadre, eso es componer una foto. En este caso tenemos una cruz muy grande, la cual vamos a hacer cuatro fotos y las vamos a ubicar en los distintos puntos de interés que esta regla dice. Ahora, no quiere decir esto que nosotros no podamos hacer algo con mi objeto principal en el centro. Las reglas de composición, como la regla de tercios y todas las que vamos a ver, como son reglas, las podemos transgredir. No es que es obligación hacer esto así. Muchas veces nuestro ojo nos dicta otra cosa, entonces dejémonos llevar por lo que nuestro ojo dice. La regla de tercios también dice que no tendríamos que ubicar nuestro horizonte en el centro, y a mí a veces me gusta poner justo el horizonte en el medio de la foto. ¿Qué dice la regla de tercios? Que yo tengo que dejar, supongamos, si estoy haciendo una foto en el mar, un tercio de playa y tres cuartos de lo que es el cielo. O al revés, mucho cielo, poco agua o mucha agua y poco cielo. Dividir en estas tres filas, hacer dos filas de playa, una de cielo, o dos filas de cielo y una de playa. Eso es a gusto de cada uno. En este caso yo ahora les voy a mostrar de qué manera poder esta cruz que tengo detrás mío, ubicarla en los cuatro puntos de interés para que sea una foto atractiva. Bueno, voy a hacer cinco fotos. Una con la cruz exactamente en el centro del encuadre. Perfecto. Después lo que voy a hacer es mover mi encuadre para que la cruz quede abajo a la derecha. Luego, ahí mismo voy a bajar mi encuadre, voy a poner la cruz arriba a la derecha. Buenísimo. Y por último voy a dejar la cruz arriba a la izquierda. Siempre pongo en cero el fotómetro porque al cambiar de encuadre también cambia la iluminación de la foto. Por ende, siempre recomiendo volver a poner en cero el fotómetro para que la foto quede correctamente expuesta. Luego les voy a mostrar de qué manera salieron las fotos y cómo procesarlas en Photoshop. Yo siempre cuando tengo dudas de dónde ubicar la imagen, lo que hago es esto. Saco cuatro o cinco fotos con el objeto principal en distintos lugares y después elijo la que más me gusta. Así que bueno, los aliento a hacer eso. Por ejemplo, la regla de tercios, vuelvo a decir, es la más importante dentro de la composición, pero no es la única. Vamos a ver bastantes reglas y bastantes opciones para hacer una foto distinta. Otra regla que a mí me gusta mucho y que utilizo mucho es el espacio negativo. ¿Qué significa esto? Que a nuestro punto de interés, en este caso tenemos una aerosilla a la cual vamos a hacer una foto, nuestro punto de interés o nuestro objeto principal de la toma la vamos a desplazar bien hacia un costado, que puede ser debajo a la izquierda, debajo a la derecha o arriba a la derecha o arriba a la izquierda. Pero ¿qué pasa? El aire que nos va a quedar alrededor de todo este objeto va a ser lo importante de la foto. Entonces el ojo va a empezar a buscar la información y solo va a encontrar la información, en este caso, de la aerosilla que va a estar ubicado debajo a la derecha. Al momento de hacer las fotos, nosotros lo primero que vamos a hablar en la parte de composición es de las líneas. Siempre nosotros vamos a ver donde estemos parados las líneas que tengamos, ya sean horizontales, verticales, oblicuas. No me refiero a la línea dibujada, sino a lo que forman las líneas. Por ejemplo, estamos en esta galería en donde vamos a ver de qué manera, haciendo fotos, nosotros vamos a poder determinar un punto de fuga, cambiando nuestra posición, de donde estamos parados a poder hacer una foto totalmente distinta cuando nos agachamos o cuando nos corremos del plano. Entonces lo que vamos a empezar a mirar cuando queremos cambiar nuestra composición o queremos mejorar nuestras fotos es el tema de las líneas. Las líneas que componen nuestro paisaje, líneas verticales, líneas horizontales, líneas oblicuas. Hay que prestar mucha atención en eso, porque a veces en las líneas de las baldosas del piso tenemos una buena foto. Teniendo este punto de fuga o esta galería, yo les voy a mostrar distintos tipos de fotos. Si yo hago una foto de parado, en donde voy a tener el punto de fuga al infinito, voy a hacer foco. Voy a tener una foto que no va a decir mucho. Ahora, la misma foto, en el mismo lugar, si yo me agacho y me pongo a nivel de piso, el punto de fuga va a cambiar. De la misma manera, puedo utilizar los distintos ángulos o vértices para hacer esta foto. O sea, me voy a desplazar hacia la izquierda y me voy a agachar en donde voy a tener las sombras. Voy a tener sombras, voy a tener luces, altas luces, que van a empezar a jugar distinto en mi encuadre. Voy a ir al otro lado, pero en este caso, en vez de agacharme, lo voy a hacer vertical y desde arriba. Y van a ver, cuando empiecen a ver las fotos, que va a ir cambiando todo. Entonces, de un mismo lugar, tenemos distintos planos y no me moví de mi metro cuadrado. Me quedé en un lugar y lo único que hice fue cambiar la posición de mi foto. De esta manera, podemos jugar con todos nuestros encuadres y con todas nuestras fotos. Siempre y cuando tengamos en cuenta que nosotros estamos saliendo a hacer fotos y nos vamos a tomar un tiempo. No es que estamos de paseo y voy caminando y voy sacando fotos. O sea, tenemos una gran diferencia. Una es cuando salimos a hacer fotos y otra es cuando salimos y llevamos la cámara de fotos. Yo considero que cuando salimos a hacer fotos, solo salimos a esto. Dejamos el celular en un costado o lo ponemos en silencioso y nos tomamos el tiempo necesario para hacer una foto. Otro ejemplo tenemos acá en este puente del tema de las líneas y del punto de fuga al momento de hacer una foto. La diferencia, como teníamos en el otro lugar, es que si nosotros hacemos una foto desde arriba, o sea, a nivel, al mostrar esta foto no vamos a decir nada. Pero si empezamos a bajar de nuestra foto y empezamos a buscar otro tipo de ángulo, en este caso voy a buscar a nivel del piso, la información de la foto cambia y genera, como estoy sacando en un lente 24, genera un punto de fuga y una intersección de las líneas en el infinito que da una buena definición a la foto. O sea, genera una intriga que es importante al momento de mostrar esta foto. A veces cuando salimos a hacer fotos en lugares muy grandes donde tenemos mucha información, nos encontramos perdidos y no sabemos por dónde empezar o a qué sacarle. Y como recomendación, y esto es parte también de la composición, yo recomiendo a veces mirar muy cerca a nuestro, en el metro cuadrado, porque generalmente tenemos muy buenas fotos a detalles. En este caso tenemos un farol al cual le vamos a hacer una foto desde abajo, en un plano bien desde abajo a 90 grados, en donde vamos a tener información de lo que es el farol, su lámpara y el color de la pared, del cielo. Van a ver que la foto va a quedar muy buena y lo que nosotros estamos metiendo en ese tipo de imágenes es esto de la intriga para el que la va a ver y nos va a decir dónde hiciste esta foto o qué es esto. Ya cuando logramos esto, en la persona que está viendo la foto, tenemos un 50% ya ganado de lo que es la información de la foto. Caminando llegamos a esta estación de servicio abandonada, encontramos este surtidor, en el cual le voy a hacer una foto en diafragma 2.8, para que tenga mucha profundidad de campo. Tenemos un color amarillo detrás que tenemos unas publicidades que no se van a alcanzar a ver, obviamente por la distancia a la que está, pero me llamó mucho la atención estos relojes, entonces voy a hacer un primer plano de detalle de los números y este reloj de este surtidor viejo y al costado va a quedar un color amarillo que no se va a quedar difuso, no se va a ver por la profundidad de campo de la foto. Hermoso. También tenemos los detalles de estos candados que parejas que se prometen amor eterno dejan acá. Y bueno, nada, está bueno el candado, la tela de araña, el fondo roto atrás, también se puede utilizar en blanco y negro o no, pero lo que logra esto es trabajar con un diafragma abierto, logra un buen desenfoque, un primer plano del candado y un buen desenfoque del fondo. Todo este tipo de utilizaciones que hacemos del diafragma y demás también está bueno. Tengan en cuenta de acordarse que un diafragma abierto me da poca profundidad de campo, o sea, me da desenfoque en mi foto. A medida que voy cerrando el diafragma, esa profundidad de campo se va extendiendo y generalmente para un paisaje yo puedo utilizar un diafragma 8, 10, de acuerdo a la luminosidad que tenga del día, pero en este caso de detalle, yo en este caso tengo un lente que es 2.8 de diafragma, trato de abrirlo a 2.8 para lograr un mayor desenfoque en lo que estoy haciendo. O sea, hago un primer plano bien enfocado y el resto totalmente desenfocado. También acá tengo intersección de líneas, ven que tengo líneas que cruzan, líneas que van a bajar hacia el punto de fuga y todo eso, acompañado del alambrado y demás, me da una muy buena calidad de fotos y también volvería a hacerlo en blanco y negro por el dramatismo que le puedo llegar a dar a este lugar. El blanco y negro es ideal para estas situaciones donde tenemos abandono o dejadez, en donde vamos a darle dramatismo a nuestras fotos. ¿Y de qué manera? Nosotros tenemos dos opciones para hacer un buen blanco y negro. Una es fijar el Picture Control de nuestra cámara y ponerlo en monocromo. Yo lo voy a hacer ahora. Entonces, cuando estoy sacando, como en este caso en RAW y JPG, tenemos que tener en cuenta esto. El JPG que vamos a visualizar en la pantalla va a estar en blanco y negro, pero al momento de editar en Photoshop el RAW de esa foto va a salir a color. ¿Para qué es esto? Para darnos una idea de, en el momento de la toma, cómo está quedando la foto. Generalmente, en el blanco y negro lo que nos va a dar es dramatismo para nuestra imagen y nos va a dar, al hacer la foto, vamos a ver las altas luces, las sombras, los grises, cómo va a quedar al momento de hacer la foto. Otra de las opciones es directamente hacer la foto a color y después hacer el post procesado en Photoshop. También, como una tercera alternativa que yo no recomiendo mucho es el automatismo que me da la cámara, de poder pasar de color a blanco y negro directamente desde la toma. O sea, una foto que yo ya hice a color, pasarla a blanco y negro. No lo recomiendo porque la cámara usa automatismo y es la cámara la que elige el blanco y negro. Después vamos a ver en Photoshop que somos nosotros los que podemos darle distintas intensidades de grises y de altas luces o bajas luces en el post procesado. Voy a hacer una foto en este caso, pero ya directamente con la cámara posicionada en blanco y negro. O sea, lo fijé en el Picture Control en monocromo. Tengo acá un caballito en esta calecita, en donde... Buenísimo. Voy a hacer otra toma. Perfecto. Como verán, en este puente también tenemos información o fotos que podemos hacer en blanco y negro. Más que nada por el dramatismo que le podemos llegar a dar. ¿Por qué? Porque está sucio, porque está desprolijo. El río no está muy lindo. Entonces, llevarlo a blanco y negro nos va a dar este dramatismo que buscamos en los blancos y negros. En donde nosotros, en la información que vamos a dar a nuestra foto al hacer un blanco y negro, nos va a llevar o va a llevar al ojo del que esté mirando esta foto directamente a lo que queremos mostrar. Entonces, en estos lugares así, en donde está todo medio oxidado, gris, está muy bueno meter el tema del blanco y negro. Siguiendo con el blanco y negro, encontré este auto acá, antiguo, en donde, volvemos a decir lo mismo, damos dramatismo a la toma, y encima lo tengo a contraluz, en donde tiene altas luces encima y sombras de adelante. Entonces, va a quedar una buena toma para luego pasar al blanco y negro. En este caso, se ven mucho las altas luces que nos da el sol de atrás y las sombras. Pero vamos a ver, cuando lo edite en cámara RAW, de qué manera levantamos las nubes que tenemos atrás y aclaramos un poco las sombras que tenemos delante. Tenemos un encuadre ahora en donde teníamos dos personas que iban caminando y siempre también está bueno meter dentro de nuestro paisaje o de nuestra escena personas. ¿Por qué? Porque nos da una sensación del tamaño del lugar, de acuerdo a cuando con el ojo comparamos a una persona con el lugar donde lo estamos haciendo. Así que, bueno, también está bueno meter personas, obviamente, por ahí sin que se den cuenta, y de alguna manera los vamos a incorporar a nuestro encuadre al momento de hacer la foto. Incorporar personas a nuestro encuadre es algo muy valioso y está bueno, más que nada, como les decía antes, para tomar dimensión del tamaño de lo que nosotros estamos fotografiando. ¿Sí? Entonces, siempre es bueno estar atentos a esto de la incorporación de personas a nuestro encuadre. Tener siempre, como en este caso yo tenía un graffiti que está de Frida Kahlo, un dibujo muy lindo, esperé que venga una persona caminando y al momento de pasar hice la toma. Entonces, no solo es la información que tenemos en el graffiti, sino la persona que pasa caminando que me da una idea del tamaño que tiene, en este caso, el graffiti o la pintura. ¿Qué es la información que tenemos en el graffiti? Algo importante a tener en cuenta también cuando estamos caminando por lugares así en búsqueda de nuestras fotos, es estar atento a las personas o personajes que andan dando vuelta por la zona. A mí me gusta mucho hablar con la gente, pedirle permiso para hacerle un retrato. Entonces, de esa manera tenemos que ser respetuosos, nunca tratar de robar un retrato a alguien de lejos, pero generalmente la gente accede cuando le pedimos de hacer un retrato. Al momento de hacer el retrato tenemos que tener en cuenta varias cosas, principalmente la mirada de la persona a nuestro lente, o sea, tratar de que si él me va a mirar, que me mire directamente a la cámara. Si no, que mire para otro lado. En este caso, que tenemos buen sol, tratar de posicionarlo a la luz del sol y después, si queremos, a ese retrato le vamos a dar el tratamiento que querramos dentro de Photoshop. ¿Sí? En blanco y negro o lo dejamos con la luz de que está. Pero siempre recuerden esto, de ser respetuosos con la persona y de que generalmente la gente accede, ¿no? No tiene problemas. Pero bueno, mostrarle la foto que le estamos haciendo y si podemos, se la enviamos por mail o se la imprimimos y se la regalamos. En fotografía vamos a tener en cuenta siempre la cantidad de nuestros objetos. O sea, siempre tenemos en cuenta que tengan que hacer números impares. La regla de composición se llama los grupos de tres. Ni dos ni cuatro. Está comprobado que con tres elementos, un número impar, nosotros vamos a llamar la atención de otra manera en la foto. O sea, en este caso que tenemos cuatro autitos, vamos a sacar una foto con tres nada más. Entonces, lo que voy a hacer es tener de referencia el del centro, en este caso. Voy a tratar de alinearlo en el medio de la toma y voy a disparar. Luego van a ver de qué manera voy a editar esta foto. Pero siempre vamos a tener en cuenta el grupo de tres. Si tenemos muchas personas o muchos elementos dentro de nuestra foto, elijamos tres. No pasa nada si elegimos cinco o seis, pero el grupo de tres es más llamativo al momento de hacer la toma. Seguimos caminando y seguimos encontrando cosas. En esta casa, donde tenemos tres, el grupo de tres que hablamos, dos ventanas y una chiquita central que tiene mucha información. Entonces, está medio a contraluz, pero voy a obturar con un diafragma cerrado. En este caso voy a poner un diafragma ocho. Voy a dejar en el encuadre el color amarillo que está debajo y las tres ventanas. Luego les voy a mostrar en Photoshop de qué manera hacer un recorte para que la foto tenga información. En la búsqueda y composición urbana, como yo llamo estas salidas, siempre está bueno estar atento. Y a veces la intersección de líneas como tenemos en esta montaña rusa vieja, las palabras que van a ver en la pared, que están escritas, la basílica detrás, esta junta de cosas siempre transforma a nuestra foto en algo interesante. Más que nada porque tenemos un primer plano en donde decimos, tiene un texto que está mal escrito, entonces eso es lo que hace al lector de la foto que le va a llamar la atención. Así que, gracias al que escribió mal esto, vamos a hacer una foto atractiva. Otra opción importante al momento de componer es utilizar el contraluz, o sea, disparar de contra al sol, al sol o a una luz de gran intensidad. En este caso tenemos la basílica y nos ponemos, estamos justo abajo de la sombra de una de sus torres, en donde el sol aparece detrás. Y acá directamente puedo utilizar el fotómetro y poner en cero, o directamente poner la máxima velocidad que tenga mi cámara, en este caso la de 8.50 tiene 8.000, y disparar, en donde vamos a tener una foto totalmente a sombra de mi objeto principal, que en este caso es la basílica, y la luz de atrás. Así que vamos a hacer esa toma. También tenemos la intersección de los cables, una casa de otro estilo distinto al de la basílica, en el que me va a dar también una información muy rara dentro de mi imagen. Pero en este caso estoy tirando a 4.000 de velocidad, estoy en 5.6 de diafragma y en 125 de ISO. Luego van a mirar las fotos, van a ver las fotos cuando las procesemos, cómo van a quedar. Puedo esconderme detrás del sol o dejar un poquito que aparezca, como en este caso, y si cierro el diafragma bastante, en este caso uso un diafragma 13, vamos a encontrar que la luz del sol, en este caso, los rayos del sol van a aparecer con muchas puntitas. Eso es de acuerdo a la cantidad de escobillas o de lentillas que tiene el diafragma. Más cerramos el diafragma, más vamos a encontrar puntas dentro de nuestra información de la foto, en la luz, ¿no? Cuando tenemos una luz de gran intensidad. Otras de las reglas de composición son los reflejos. A mí me gusta mucho salir, luego de los días de lluvia, donde tenemos reflejos de charcos, del piso mojado, de todo lo que el agua refleja. Pero también, a veces, cuando vamos caminando, tenemos que estar atentos a los vidrios, a los vidrios polarizados, a los espejos, a las vidrieras. En todos esos tipos de lugares, tenemos información y fotos. Miren ahora, tenemos este auto que tiene vidrios polarizados, y cuando nosotros nos empezamos a meter en el encuadre, encontramos que en la ventanilla de atrás, aparece la basílica completa, y toda la recoba. Al momento de mostrar esta foto sí que tiene intriga, porque realmente es algo que estamos viendo la basílica, la recoba, con una curvatura que obviamente nos la da el vidrio, pero después vamos a ver en Photoshop de qué manera lo vamos a editar y vamos a lograr otros efectos más lindos de lo que nos da la toma. Como decíamos hoy, los reflejos son súper atractivos al momento de hacer una foto, y a veces, uno cuando está frente a un vidrio, como en este caso, no nos damos cuenta de lo que la información o la foto que podemos llegar a lograr en eso. Entonces, siempre está bueno cambiar de ángulo y empezar a mirar desde otra manera. Acá, si miramos, de frente a esta foto no decía nada, pero acá encontramos el reflejo de la Virgen Milagrosa, el reflejo del vitro que está ahí y de fondo vamos a tener la bandera argentina. Es una foto que incluso se puede llegar a manejar con la medición puntual. Voy a hacer una con la medición matricial evaluativa, voy a cambiar la medición a puntual para tener mayor velocidad de obturación porque me está reflejando el vitro directamente. Perfecto. Después les voy a mostrar cómo quedan las dos imágenes. Con la medición matricial evaluativa que me va a hacer una evaluación de toda la zona y con la medición puntual que me va a medir 4 milímetros nada más de lo que yo estoy enfocando. Y como lo que se está reflejando es el vitro con mucha luz, voy a tener una velocidad de obturación muy alta, por ende, va a quedar el vitro bien reflejado y todo alrededor más oscuro. En estos lugares donde tenemos muchas sombras y lugares muy iluminados como los vitro, siempre conviene hacer dobles disposiciones. ¿En dónde? Nosotros en este caso tenemos un ángel que está muy en sombras y al fondo tengo un vitro muy iluminado. Entonces, valiéndome de un trípode y con la cámara enfocando en el ángel, voy a poner en cero el fotómetro, me va a dar una velocidad baja. Voy a hacer eso. ¿Sí? El vitro queda sobreexpuesto. Entonces, lo que voy a hacer es mover el punto de enfoque hacia el vitro, vuelvo a poner en cero el fotómetro, me va a dar una velocidad, por ende, muy alta y lo que voy a hacer después es una postproducción o una edición en Photoshop de un apilado de estas dos fotos para poder ver cómo ve nuestro ojo. O sea, el ángel con el color que tiene y el vitro con el color que tiene. ¿Sí? Entonces, lo que hago es mover, en este caso, el punto de enfoque, varío la velocidad y ahí me queda el ángel totalmente oscuro, el vitro iluminado y tengo una foto con el ángel oscuro y el vitro iluminado y otra con el ángel claro y el vitro sobreexpuesto. Algo importante que tenemos que tener en cuenta al momento de hacer nuestras fotos es qué plano utilizamos. Hoy día yo recomiendo mucho el plano horizontal por la cantidad de información que nosotros logramos al tener ese tipo de fotos. Pero hay cosas que son verticales. ¿Sí? Una persona parada, una puerta, en este caso, la iglesia que es tan alta. Ahora yo les voy a hacer dos planos, el horizontal y el vertical, para que noten la diferencia. Pero también, ahora con esto de las redes sociales, hay que tener en cuenta de empezar a incorporar mucho nuestro plano vertical porque todas las historias en Instagram y en Facebook son verticales. Entonces, muchas veces, como para compartir una foto en alguna historia de Instagram o de Facebook, conviene tener un plano vertical. O, en nuestra foto horizontal, al subirla, la agrandamos para que quede vertical. Pero les voy a mostrar de qué manera poder hacer este tipo de tomas. Voy a hacer una toma horizontal en donde entra la basílica y parte de la recoba. Y voy a hacer una toma vertical en donde solo voy a poner mi objeto principal, que en este caso es la basílica, en el centro de la toma. Estoy trabajando en modo manual, obviamente. Y yo siempre saco en RAW y JPG. El RAW para tener cuatro veces más información que el JPG, que después les voy a mostrar de qué manera editarlos en Photoshop. Y el JPG, porque si de alguna manera yo quiero compartir desde la cámara a mi celular una foto para compartirla rápida, la voy a tener en dos mega calidad. Nikon D850 trabaja con Snapbridge. Entonces, yo puedo compartir cualquier foto que estoy sacando a mi celular y de acá compartirla a redes. O, si ustedes tienen el Windows 7, como tengo yo, cuando bajamos las fotos siempre me va a aparecer el NEF en Nikon, en Canon es RAW y en Sony también. Y me va a aparecer el RAW y el JPG de cada imagen con su número. Entonces, muchos sacan solo en RAW. A mí me gusta sacar en RAW y JPG para esto, para tener un registro del JPG y para tener idea de qué tipo de foto estoy haciendo. No se olviden que cuando visualizamos la foto en nuestro visor de la cámara, lo que estamos viendo es el JPG de las dos cosas que hicimos. O sea, del RAW y JPG lo que visualizamos es el JPG. Bueno, esto ha sido todo. Espero se haya entendido. Ahora espero que me hagan la devolución de sus fotos, ¿sí? Con cada una de las reglas de composición aplicada a lo que estuvimos viendo. Y así le puedo entregar el segundo video en donde vamos a hablar de la edición de todo este trabajo que fuimos haciendo en Photoshop. Gracias. 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 Gracias.